Vamos a ver cómo la formulamos, exactos. En la República Dominicana existen héroes. Y heroínas. Y heroínas. Pero héroes y heroínas anónimos, o digamos héroes y heroínas olvidados, que de manera desprendida rinden una gran, 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 una gran labor a cada dominicano. Me refiero a esos héroes que cada día dejan su sudor en la defensa civil, en los bomberos y la policía dominicana. ¿De qué forma impulsaría usted la dignificación de esas posiciones desde el Congreso? Pues, mira, el bombero sobre todo, el bombero, a pesar de que ha habido cierto avancito, porque mi papá era bombero, yo me crié en un ambiente bomberil, y a pesar de que ha habido ciertos avances con relación a 30, 40 años, el trato que se le da a un bombero aquí no es el más aceptable. Un bombero es un sacrificado de la sociedad, un ente que expone su vida para salvar a las de los demás. Y yo recuerdo que aquí hubo un siniestro donde murió un bombero de 19 años, de 19 años. Nosotros inclusive tomamos un turno en la Cámara de Diputados para elogiar a los bomberos en su nivel de sacrificio. Panamá tiene una ley que está ligada a los seguros, que es la ley de los bomberos. Ellos me dicen que después que se comenzó a aplicar esa ley, donde excedente de los seguros van a alimentar lo que es el accionar de los bomberos, el nivel de vida de ellos ha cambiado. Pero hace poco tiempo que tengo conocimiento de eso y me voy a empoderar de esa ley para ver cómo la ajustamos aquí a República Dominicana y que los bomberos pasen a ganar lo que tienen que ganar con el sacrificio que hacen en pos de mantener nuestra sociedad. Mientras ellos nos cuidan, nosotros dormimos y debemos dormir más tranquilos si ellos son mejor atendidos. Bien. Gracias por ver el video.